Serpiente encontrada en el municipio de Araure, por estado portuguesa, Venezuela. Es conocida comúnmente como cieguita. Es una serpiente inofensiva, no posee veneno, es de pequeño tamaño, mide menos de 15 centímetros, se alimenta básicamente de insectos. Como se observa en el video, al ser molestada no asume una actitud agresiva, por el contrario, prefiere huir. Se recomienda igualmente no molestarla. Son controladores biológicos que nos ayudan a combatir plagas como los insectos.